Bueno, aquí tenemos una fantástica Strap y esta guitarra es maravillosa por dos motivos, porque fue un experimento de la Fender para empujar la guitarra de la Stratocaster hacia otras cosas. Curiosamente es una guitarra que pesa muchísimo, que sería la parte negativa que yo le encuentro, pero a la vez positiva, porque en cierta manera esta guitarra tiene un selector que nos permite pasar de un sólido como más cristalino y más estrato de verdad, pero también tiene una posición de Humbucker a los Gibson, y claro, lo que nos daría un registro como muy denso, con mucha densidad, con mucho sustain, sería, es decir, si yo hago una frase que sería un registro más bien Stratocaster, cristalino y brillante, si cambio el selector, bueno, quizá más al revés, mirad, o por ejemplo, aquí ya se nota el sustain, sin embargo, bueno, vamos a tocar también esta guitarra, casi que incita a tocar como un poquito de jazz, ¿no? Algunos registros un poquito como más oscuros, quizá, ¿no? Es como el vino, ligero y denso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!